Coral Sur y la República Poblar Democrática de Correa han intercambiado las listas de las personas que desean reencontrarse en sus familiares separados por la guerra de Correa durante el 1950 y 1953. Con este listado se espera confirmar si sus seres queridos siguen cumplida y si las personas elegidas son capaces de participar en la reunión del próximo mes. La Cruz Roja Surcoreana entregó este martes a la RPDC una lista con 250 candidatos, mientras que Pyongyang envió un listado de 200 personas al sur. Ambas partes compartirán los resultados de sus conclusiones e intercambiarán sus listas definitivas del próximo 25 de julio. Esta será la primera reunión de familiares desde octubre de 2015. El encuentro se producirá en el monte Kumgang, situado en la costa este de la RPDC, entre el 20 y el 26 de agosto. En él participarán 200 familiares, 100 por cada país.